Antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de Chucky, una página que creé en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre Chucky así que si queréis estar informados seguid a la página en Facebook ¡Muy buenas a todos carpis! y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo en el que hablaremos sobre spoilers de Cult of Chucky lo que sabemos tras la premiere de Londres del Fry Fest este vídeo como digo contiene spoilers así que si no quieres desvelarte cosas sobre la película es mejor que no sigas pero puedes apoyarlo dándole un like o compartiéndolo para que la gente que quiera spoilers lo pueda ver también hablaré un poquito sobre las primeras críticas que han salido sobre la película así que sin más ¡comenzamos! Primero vamos a empezar por las críticas y es que las críticas de la gente que la ha visto ayer seguí el muro de Twitter son muy positivas se podría decir que el 98% de las críticas vertidas en esa red social han sido positivas en general todos dicen que es una película muy divertida no en el sentido de que es comedia sino en el sentido de los gags que introduce Chucky a la hora de asesinar como viene siendo habitual en estas películas también dicen que es una película muy oscura que sigue mucho la estela de la maldición de Chucky pero que tiene menos terror eso sí, tiene mucha más tensión, es mucho más gore, más brutal y que tiene unos giros que hacen que la película se mantenga muy fresca de hecho dicen que para llevar 30 años la saga es una película que no muestra signo de agotamiento alguno y que abre nuevos caminos de cara a futuras secuelas muy muy interesantes en general algunos la ponen como una de las mejores películas de la saga en cuanto a la banda sonora han comentado que como sigue la estela de la maldición es el mismo compositor tiene temas bastante parecidos pero que también está muy bien así que solo nos quedará verla y ahora vamos a pasar a lo que más os interesa que es los spoilers destripar un poquito la película yo he tenido que enterarme de todo por llevar la página que llevo pero bueno, en fin, aprovecho y hago este vídeo para vosotros lo primero, la película comenzará con la escena post créditos de Andy no han comentado nada sobre Alice todavía así que me imagino que quizás simplemente será nombre pero la película comenzará y ampliará esa escena post créditos de Andy como ya hemos comentado en algunas teorías ya sabéis que en la maldición Andy dispara a Chucky pues bien, la cabeza de Chucky que sale del disparo Andy la guarda en una caja fuerte y con el soplete que se ve en el trailer lo irá torturando y también tendrá conversaciones con él esto es bastante extraño se sabrá que hablan tres muñecos vivos dentro de la clínica mental ni uno ni dos tres uno es el que llevará a Tiffany otro es el que llevará al doctor y un tercero que todavía no sabemos cuál es su procedencia pero si vemos el trailer nos damos cuenta de que sí hay dos versiones diferentes y si vemos las imágenes filtradas de hace tiempo sabremos que hay un tercero el de pelo corto el del pelo loco y el del pelo normal son tres gracias a Tiffany Chucky ha descubierto la forma de que a través de su vudú pueda convertirse en cualquier good guy incluso digamos de alguna forma dividir su alma en diferentes muñecos esto hará que tengamos múltiples muñecos en la película que estén vivos con el alma de Charles no estarán ni Glenn ni Glenda está totalmente descartada la aparición de estos dos personajes el personaje del actor Adam que interpretó a Stanton en la película de la maldición de Chucky es un personaje totalmente nuevo se cumple una de las teorías que dije sobre él es un personaje nuevo que será el noviete de Nika mantendrá relaciones sexuales con Nika Nika piensa que es el tío más normal que hay dentro de esa institución pero se descubrirá que tiene personalidad múltiple aún así es el noviete y el amigo de Nika dentro de la institución mental la muñeca Tiffany que vimos en una foto solo aparecerá así como una muñeca simplemente será como un guiño a la muñeca pero solo aparecerá de esa forma en ningún momento Tiffany transferirá su alma a la muñeca ni nada por el estilo la imagen de la mano que aparecía una mano como desfigurada y demás ya tiene respuesta no se está haciendo un malo por lo menos en esa escena simplemente Nika intenta convencer al doctor de que ese Chucky que hay delante tiene vida entonces le dice que le queme los dedos para que reaccione el doctor le quema los dedos a Chucky para que reaccione y él hace lo típico postura Barbie no reacciona en ningún momento dejando a Nika de loca sabremos un poquito más del pasado de Charles o por lo menos es lo que se nos dice se nos cuenta por qué tras 4 años quiere volver a ir a por Nika y sabremos un poquito de esto no se sabe si a través de Flashback pero sí que se nos contará un poquito más del pasado de Charles habrá un nuevo giro en el tema del vudú y la transferencia de almas algo que ha gustado a muchos fans y a otros fans no les ha gustado nada ese giro lo tendremos que ver en la película pero es un nuevo giro que abre nuevas posibilidades de cara a secuelas de la saga que es lo que he comentado antes que mantiene fresca y viva esta saga ya que al darle este giro nos da nuevas oportunidades también se nos cuenta que debido a este cambio en la transferencia de alma si Chucky hubiese encontrado esta forma antes en anteriores películas seguramente hubiese ganado muchas más batallas de las que ha ganado durante la saga y se nos revela que habrá un nuevo canto de Dambala debido a este nuevo giro en la transferencia de almas habrá una escena post créditos como en la maldición y esta escena post créditos incluirá un cameo importante pero no se revela ni se dice en ningún momento cuál es y que habrá que estar atentos y descubrir cuáles son las sorpresas no quieren revelar mucho más dicen que la película es mejor verla cuanto menos se sepa así que en fin si has visto este vídeo te lo agradezco porque eres un valiente que se ha arriesgado a ver spoilers y a destriparse un poquito la película aún así hay muchas cosas que todavía no sabemos como por ejemplo qué pasa con Alice qué pasa con Jennifer Tilly qué pasa con Andy y estas sorpresas creo que es mejor que nos las guardemos y hasta aquí llegamos hoy esto es lo que se sabe de la película Cult of Chucky tras la premiere de Londres del Fry Fest qué sensaciones nos da la película después de saber estas cosillas me gustaría que lo dejarais en comentarios yo traeré la crítica nada más pueda verla muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte y suscríbete para más vídeos adiós ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?